Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la Palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Ven, Señor, y no tardes. Ilumina lo que esconde en las tinieblas, y manifiéstate a todas las naciones. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la cercana celebración del nacimiento de tu Hijo nos obtenga un remedio en la vida presente, y tu premio en la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, y en la unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Yo soy el Señor, yo soy el artífice de la luz, y el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad, y el hacedor de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Deje en cielos caer su rocío, y que las nubes lluevan al justo. Que la tierra se abra, y haga germinar al Salvador, y que brote juntamente la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto. Esto dice el Señor, el que creó los cielos, el mismo Dios que plasmó, y consolidó la tierra. Él, no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor, y no hay otro. ¿Quién fue? El que anunció esto desde antiguo. ¿Quién lo predijo entonces? ¿No fui yo, el Señor? Fuera de mí, no hay otro Dios. Soy un Dios justo, y salvador. Y no hay otro fuera de mí. Vuelvanse a mí, y serán salvados. Pueblos todos de la tierra. Porque yo soy Dios, y no hay otro. Lo juro por mí mismo. De mi boca, sale la verdad. Las palabras irrevocables. Ante mí, se doblará toda rodilla. Y por mí jurará toda lengua, diciendo, Sólo el Señor es justo y poderoso. A él se volverán avergonzados, todos los que lo combatían con rabia. Gracias al Señor, triunfarán gloriosamente, todos los descendientes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 84. Dejen cielos caer su rocío, y que las nubes lluevan al justo. Dejen cielos caer su rocío, y que las nubes lluevan al justo. Escucharé las palabras del Señor. Palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación. Y la gloria del Señor habitará en la tierra. Dejen cielos caer su rocío, y que las nubes lluevan al justo. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra. Y la justicia vino del cielo. Dejen cielos caer su rocío, y que las nubes lluevan al justo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Dejen cielos caer su rocío, y que las nubes lluevan al justo. Aleluya, aleluya. Levanta tu voz, para anunciar la buena nueva. Ya viene el Señor nuestro Dios, con todo su poder. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? En aquel momento, Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias, y de espíritus malignos. Y a muchos ciegos, les concedió la vista. Después, contestó a los enviados. Vayan a contarle a Juan, lo que han visto y oído. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen. Los muertos resucitan. Y a los pobres, se les anuncia el Evangelio. Dichoso. El que no se escandalice, de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti. Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos da signos de que pronto se acerque a nosotros. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla. Hoy la palabra de Dios nos invita a abrir los ojos delante de cosas que pasan. Que pasan no porque son casualidades, sino porque Dios nos da su gracia. Les he contado de esta persona que tenía un hijo muy difícil, muy difícil adolescente. Ella decía, lo eduqué mal. Y no, lo había educado bien, pero bueno, cada uno es libre y a veces hay compañías indebidas, en fin. Y esta persona o este muchacho, más bien, era muy difícil, pero de pronto maduró. Maduró y definitivamente, pues, llegó a ser la persona madura que era. Para que nosotros podamos ver signos de madurez, signos de cambio, decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero, del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Signos, signos de un cambio. Es lo que se nos pide ver en este tiempo de adviento. Imagínense a alguien que está enfermo, pues, o se siente enfermo, va a un diagnóstico y le dan las señales de la enfermedad. Pero cuando va mejorando, le dan las señales de la curación. Hay curaciones que están ocurriendo. Cuando miren lo que dice hoy el profeta Isaías, yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el que hice la luz y también las tenebras, el autor de la felicidad y el que hace la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Bueno, quiere decir que Dios está en todo, ¿no? No es que esté en el mal. El mal no puede venir de Dios. El mal es algo que nosotros a veces mismos fabricamos. Pero es un Dios que está actuando en un mundo que tiene falta de fe. Naturalmente esto es importante, ¿no? El ver con la fe que Dios hace algo, que Dios no es un Dios lejano, que poco a poco va actuando. Claro, de parte nuestra, la impaciencia. Lo quiero ya. Lo quiero ahora. Es el problema de nuestro siglo XXI, ¿no? Es el siglo de los que queremos las respuestas inmediatas, las soluciones en el mismo momento. Eso de esperar es muy difícil. Alguien le decía a otra persona, mire, yo le pido que usted se porte bien para irse al cielo. Dice, yo no quiero al cielo, yo quiero ahora estar bien ahora mismo. Bueno, es el mundo que tenemos. Por eso hoy Jesús se encuentra con unos mensajeros de Juan Bautista. Juan estaba preso. Iban a matarlo, pero él manda a unos mensajeros a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Juan mandaba a esta gente no por él. Él sabía quién era Cristo. Lo manda por ellos, para que ellos se convenzan. ¿Y cómo responde Jesús? Dice, miren, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se anuncia el reino. En otras palabras, sí está ocurriendo algo. Como digo, a veces la impaciencia, el querer llevarle el reloj a Dios, nos hace entrar en la desesperación. Espera. Poco a poco las cosas van encontrando una solución. Dios tiene su propio tiempo. Dios tarda, pero no olvida. Ese es un proverbio muy sabio. Dios tarda, pero no olvida. Y si vemos los signos con esperanza, como esta persona me decía, no sé qué hacer con este hijo, y pronto el muchacho fue madurando por el trabajo, se enamoró, ya la novia lo puso más en cintura, como decimos. Bueno, los cambios son posibles si esperamos y vemos con fe que Dios está actuando. En la meditación, hoy nos preguntamos, en primer lugar, ¿nosotros creemos que Dios puede hacer las cosas? Dios, le dice al profeta Isaías, mire, yo hice todo, la luz y la sombra, la felicidad y la desgracia. Como decimos, no es que Dios crea desgracias, ¿verdad? Ni es autor de castigo, se debe a esta confesión de fe. Dios puede estar presente en todo. Tenemos fe en esta presencia de Dios, en todo lo que nosotros conocemos y hacemos. Y en segundo lugar, tenemos una fe para ver las cosas que están pasando. Una persona, imagínense, que se llama hipocondríaca, le dan una medicina, le dan otra medicina, no tiene nada, pero él piensa que está enfermo. Y muchas veces caemos en esto, estoy mal, es que esto no se compone, es que esto no se arregla. Ya está habiendo una mejoría, ya está habiendo una solución. Pidamos el espíritu de esperanza al Señor. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración, nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, desde la prisión, tu primo Juan, que ya tiene prácticamente la condena a muerte, manda a preguntar por ti. Él sabe quién eres, pero manda para que se convenzan los enviados. Gracias, Señor Jesús, porque ya estás actuando. Danos ojos de fe, para que no pensemos que eres un Dios lejano, un Dios inactivo, sino un Dios cercano, que siempre, poco a poco, con su propio ritmo, en su propio tiempo, va solucionando los muchos males por los cuales te pedimos. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 84 dice, Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Los antiguos pensaban que el cielo era como una tienda de campaña, celeste, por cierto, ¿no? Y pensaban que más arriba de esa tienda de campaña, que es como un techo, entonces estaba Dios. Entonces le piden, Señor, rasga esa tienda, que las nubes se rasguen y descienda el justo. Qué bonito un Salmo, un canto latino, rorate, cheli, rasguense cielos, ¿no? Y que descienda el justo. El mundo necesita a Jesucristo. La Navidad no es un momento de fiesta pasajera, otra Navidad más. Ninguna es igual, porque el mundo, especialmente en esta pandemia, necesita al Señor para que nos dé toda clase de salud. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos esos cielos que comienzan a llover y que de ese cielo, pues va descendiendo la lluvia, la lluvia moja la tierra y la tierra produce el fruto. Pues así también, con la lluvia de la gracia, descenderá el Señor esta Navidad. Entrando en el silencio de la contemplación, decimos una vez más, dejen cielos caer su rocío y que las nubes llevan al justo. Amén. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar dos propósitos. El primero es, de veras, hacer un acto de fe. La fe no es un autoengaño. La fe es ver a profundidad. Un acto de fe y decir que sí, Dios puede estar en todo. El mundo de hoy soluciona los problemas, las pandemias, los problemas económicos, las guerras sin Dios. Por eso son soluciones que pueden tener un cierto resultado, pero el gran problema de fondo, el espíritu humano sigue enfermo. Pidamos el aumento de fe para ver que Dios puede estar en todo. Y en segundo lugar, como aquella persona me dijo, mire, yo pensaba que esto no se solucionaba y de pronto hubo signos de maduración en mi hijo. Ya no era un rebelde, ya era más responsable. Bueno, algo le hizo Dios y el amor de la pareja que tenía, ¿verdad?, la novia. Sí, es posible. Hay que ver con esperanza. Hay que ver positivamente lo bueno y no ver cómo se dice que el vaso está medio vacío. No, ya está también medio lleno, porque Dios siempre actúa. Aumente, Señor, nuestra fe por intercesión de María y de San José, el patrón de la iglesia. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy con Monseñor Victor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diosesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video! Gracias.